Hermanos, 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 paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido a la afiliación divina. Hermanos, hermanas, hoy miércoles tenemos nuestra media hora de reflexión, démonos prisa, aceleremos la historia. Recordarles, hermanos, hermanas, que hablamos permanentemente en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida de provocar un salto cualitativo en este siglo XXI. Esta sociedad nuestra, esta sociedad dominicana, es una sociedad tercermundista, una sociedad donde hay mucha pobreza, mucha pobreza, donde hay una gran diferencia social, ricos, muy ricos, y pobres, muy pobres. Y queremos, hermanos, hermanas, que este salto cualitativo afecte las áreas vitales que permiten que un ser humano viva con la dignidad de los hijos de Dios. Por ejemplo, área vital, la salud. Que cada dominicano, cada dominicana tenga garantizada, garantizado una salud adecuada. Salud, una buena alimentación, salud. Desde el vientre materno hasta la tumba, hasta el último hábito de subsistencia, que tenga una salud adecuada. Garantizada. Garantizada. Siempre comento, hermanos, hermanas, cuando estaba en Santiago de los Caballeros, una comunidad muy hermosa. Allí tienen los hermanos Capuchino, en las Charcas, un monte llamado Monte Albernia, una colinita, pero muy hermoso lugar. Y yo viví allí, primero un año, después cuatro años y seis meses. Y recuerdo un domingo, una mañana, temprano, voy a celebrar una misa a una comunidad que se llama Dicayagua. Dicayagua. Me encanta caminar. Iba caminando alrededor de tres, cuatro kilómetros. Y en el trayecto, hermanos, hermanas, en el trayecto me encuentro con una mujer joven. Venía desesperada, con su niña en los brazos, cargada, para llevarla al hospital legional de Santiago. Una escena que conmovió profundamente toda mi existencia y jamás la olvidaré. ¿Cómo es posible? Es una mujer cargando a pie. No había un vehículo. Una criaturita, encendida en fiebre, caminando alrededor de cuatro kilómetros, buscar un carrito de concho, alrededor de doce kilómetros para llegar a Santiago. Por favor, la niña puede morirse en el camino. Entonces vemos cómo el pobre, el pobre de República Dominicana, no tiene una salud garantizada. Queremos que eso desaparezca en el siglo XXI. De cada pobre. Una comunidad rural en Santiago, semi-rural. en Santiago de los Caballeros. No hay una policlínica, no hay un centro de salud donde un enfermo pueda ser asistido adecuadamente por la ciencia médica. A pie, cuatro kilómetros, a pie, un cajarrito de concho. Cajarrito de concho. Público. No hay una ambulancia. Entonces el pobre que vive en un lugar marginado, en una comunidad semi-rural, no tiene una salud garantizada. No hay un centro médico, una atención primaria, algo más grave, una ambulancia, debidamente para trasladar a ese paciente a un centro médico donde hay más tecnología y más facilidades para combatir esa hermana enfermedad. Eso no lo tenemos en República Dominicana. No lo tenemos. Hay muchos lugares apartados donde no hay nada de eso. No hay nada de eso. O sea, a ver, hermanos y hermanas, si en este siglo nosotros acabamos con eso, hermanos y hermanas. Y eso de verdad a mí me duele como dominicano. ¿Cómo es posible que nosotros reproduzcamos un siglo más, pleno siglo XXI? El siglo de la tecnología, de la ciencia, del conocimiento. Que nosotros los dominicanos y las dominicanas continuemos en este nivel de su desarrollo. que en un campo la persona se enferma y puede morirse. No, por favor, vamos a cambiar eso. ¿Cómo es posible eso? Pleno siglo XXI. Pleno siglo XXI. Entonces hay muchos lugares donde esto se repite, hermanos y hermanas. entonces un salto cualitativo en la salud. En la educación. En la educación. En la educación de calidad. Estamos involucionando, hermanos y hermanas. en la educación. Involucionando. Mi papá, que apenas llegó a un tercer curso, tenía una letra, una caligrafía envidiable, mi papá. y sabía matemática. Tercer curso. Tercer curso. Pero un niño de tercer curso en la escuela pública, mi papá en su tiempo sabía más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La época de los celulares, de la tecnología. Una ocasión en mi barrio, en el Caliche de Villa Duarte, hago una ronda. Un grupo de adolescentes ahí, jugando en los callejones. Pregunto, a ver, niñas, la capital de República Dominicana, dijo una jovencita, Haití. Haití, la capital de República Dominicana. Entonces, ¿qué educación estamos dando nosotros? Salto cualitativo en la educación. Y así en todas las áreas vitales, hermanos y hermanas. En la economía, más solidaridad, una distribución equitativa del ingreso. del ingreso. Un sueldo realmente que esté en sintonía con la canasta familiar. gracia al Padre, Dios. ¿Cómo es posible que una familia pueda comer, desayunar, almorzar con un sueldito de 12 mil pesos? Cuando la canasta familiar puede estar hoy ya alrededor de 60 mil pesos mensuales. dos hermanos y hermanas, démonos prisa. Y sería esta como la idea, hermanos y hermanas, de verdad, lo digo con el corazón. Nosotros no podemos permitirnos los dominicanos un siglo más con esta desigualdad social que estamos viviendo que estamos viviendo. Por favor, hermano diácono que está atento, se le ha caído el celular. Él está atento pensando, no sé, vamos a ver si hacemos algo. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que hacer algo porque no podemos un siglo, 100 años más de nulo. Hay que seguir igual, los ricos más ricos, grandes torres, pero y los pobres, los barrios marginados, la basura, la laguna, los hermanos ratones, las casuchas. Y no digamos, hermanos y hermanas, nuestros campos, esos campesinos apartados. Entonces, a ver si nos animamos y nos salimos de este círculo. Tenemos cinco siglos, hermanos y hermanas, cinco siglos, 500 años. Y República Dominicana es una nación pobre, con mucha pobreza, mucha pobreza material. Y claro, hermanos y hermanas, hablando de esto, los primeros que debemos ocupar, no dar el salto con el objetivo, somos los cristianos católicos. Hablamos siempre de una santidad canónica. en 500 años de historia eclesiática, no hemos dado, en 500 años de evangelización, no hemos dado todavía santos y santas a la humanidad. y ha pasado con la iglesia católica que peregrina es de República Dominicana. Hay que darse prisa, hay que darse prisa, salto cualitativo en la vida de la iglesia, en la política, en la justicia, en la economía, en la ecología, en la relación adecuada con la madre tierra, en la educación, en la salud. Vamos a hacer algo, hermanos. Sería terriblemente doloroso que los dominicanos y las dominicanas en este siglo XXI no demos ese salto cualitativo en estas áreas vitales que hemos mencionado y continuemos, hermanos y hermanas, con esta progresión. Que haya una mujer en un campo que su niño es enfermo, cree cuatro kilómetros a pie un carrito de concho para llevar su niño a un hospital de la ciudad. No. No. Entonces vamos a ver, hermanos y hermanas, hacemos algo, porque no podemos seguir así, hermanos y hermanas. La Biblia nos ilumina hoy, miércoles 20 de de julio con el Salmo 50 verso 10 y 11 que nos dice la palabra, cómo nos ilumina. Dice ya ve Dios, conozco las aves de los cielos, mías son las alimañas del campo. Si hambre tuviera, no te lo diría, porque mío es el orbe y cuánto encierra. Recuerden que este Salmo tiene como título el culto espiritual. A ya ve Dios, lo que le interesa es un culto espiritual. Los animales no le interesa eso a Dios, a papá Dios. dice él, mías son las fieras salvajes, las bestias en los montes a millares. Conozco las aves de los cielos, mías son las alimañas del campo. Toda la creación es de Dios y él conoce la omnisciencia del Padre, el conocimiento absoluto de Dios, el movimiento de una hermana hormiga, el curso de una hermana hormiga debajo de la tierra no se escapa a la ciencia divina. Él conoce todo, Dios es Dios. Wow, pensemos en eso hermano, ¿verdad? Cosa maravillosa. El curso que sigue una hermana hormiga debajo de la tierra en un subterráneo es transparente ante la mirada del Todopoderoso. Luego Dios no necesita de un sacrificio natural, más bien de un sacrificio sobrenatural. Dios quiere que el culto agradable sea una vida santa. Padre Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu Hijo amado. Amén. 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 Qué bien, hermanos y hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Saludo cariñoso para todos ustedes que preservan este espacio importante de su vida, de su tiempo, para estar con nosotros en su canal Televida, el canal católico de la familia. Un saludo cariñoso a nuestros niños y niñas. Sabemos que hay niños y niñas que se han inscrito en esta escuelita de espiritualidad y están aprendiendo de la filiación divina. Bien, hermanos y hermanas, estamos comentando el versículo 3 del capítulo 15 de Juan donde nos dice la eterna verdad. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Y partiendo de este versículo 3 del capítulo 15 de Juan, donde se nos habla de un efecto de la palabra de Dios. Un efecto de la palabra de Dios. Partiendo de este versículo hemos ampliado y estamos viendo otros versículos que expresan efectos de la palabra de Dios. Hemos visto Juan 14.23, ayer comentábamos del hermosísimo texto, el efecto de la inhabitación. El efecto de la inhabitación, es decir, la presencia sustancial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el alma de un creyente. Es un misterio tan profundo que no se comprende ni aquí en la tierra, ni se comprenderá. Plenamente en la tierra, ni se comprenderá. El misterio de la inhabitación, el tercer misterio absoluto que ninguna inteligencia creada puede aprehender en su capacidad de graciosidad. Entonces vamos a ver hoy, hermanos y hermanos, el efecto de la palabra de Dios que personalmente me encantan. Y lo podemos llamar el efecto, utilizando un término de la psicología, el efecto resiliente. En psicología se nos enseña que la resiliencia, resiliencia, es la facultad que tiene el ser humano de superar situaciones adversas, dramáticas. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, la muerte de un ser querido, una situación dramática. Y el divorcio, la separación del partner, el divorcio. Quiero recordarles, hermanos y hermanas, una escena, un hecho de vida que siempre menciono, que a mí me llamó poderosamente la atención. Se trata de una madre que tuvo una situación difícil con su hijo, al hijo se lo agarraron preso en una nación extranjera. Y en una conversación, dice la madre que realmente la situación de su hijo le produjo un dolor muy fuerte. Un hijo preso en un país extranjero, pero no tan fuerte como el divorcio con su esposo. Y yo, wow, o sea, la situación de un hijo preso provoca un dolor profundo en la madre, pero no tan fuerte como la separación de su esposo. Espiritualmente, tienes razón que la unión espiritual más profunda de un ser humano con otro ser humano es la unión matrimonial. Repito esto, que es importante comprenderlo. La unión espiritual más profunda de un ser humano con otro ser humano es la unión matrimonial. Porque se hace en una sola carne. La mamá engendra a su hijo, a su hija. Lo tiene nueve meses, equitiempo en su vientre, pero no se hace uno con el hijo o la hija. Pero esa mujer sí se hace uno con su esposo. Una sola carne. El misterio de la unidad indisoluble del matrimonio. Entonces, es un hecho dramático que la resiliencia permite que esta mujer supere el efecto negativo del divorcio. Y así hay muchas situaciones, un colapso financiero. Entonces, ya el hermano tiempo ha llegado, pero quisiera que leyeran ustedes para seguir comentando en la próxima sesión. El final, que aquí es donde me baso, verdad, para hablar de la... Aquí es donde aparece el efecto resiliente de la palabra de Dios. Efecto resiliente de la palabra de Dios. El capítulo 7 de Mateo y su paralelo Lucas. Capítulo 6, 47 al 49. Lucas y Mateo 7 del 24 al 27. Que lean, por favor, Mateo 7 del 24 al 27. Y Lucas 6, 47 al 49. Este efecto resiliente de la palabra de Dios que continuaremos en el próximo programa, el martes próximo de la reflexión. La bendición para todos y para todos y para todas. Repito el texto de Mateo, Mateo 7, 24 al 27. Tres versículos, cuatro versículos. Lucas 6, 47 al 49. La bendición para todos y todas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre de sus rostros. Tenga piedad y misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaia, a Jacob, y el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, a Rebeca, a Raquel, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Amén.